Muy bien amigos, seguimos, ya sabes, cualquier consulta puedes llamar al 522-2991, todas tus llamadas tienen premio, además que te resolvemos todas tus dudas. Y ahora estamos con un tema muy importante, síndrome del monitor. Estamos con el Dr. Edgar Hidalgo, quien nos va a explicar de qué se trata, Dr. Buenos días, bienvenido a mi familia. Buenos días, el síndrome del monitor o síndrome del ordenador es una nueva patología ahora que todo hogar, toda oficina tiene su computadora. Más de 8 horas de exposición al monitor, entonces aparece esta síndrome. ¿Y cuáles son las sintomatologías? Cansancio, ardor, picazón, dolor de cabeza, náuseas, síndrome de dolor de la muñeca, dolor del hombro. Es decir, cuanto más horas de sedentarismo, toda esta patología, el cual se está incrementando en estos días. Doctor, antes bien se decía que uno para ver televisión tiene que ver a 3 metros y no los rayos te van a hacer daño. Y ahora, ¿qué pasa con la computadora que uno para pegada y no tiene ni un metro de distancia? Claro, antes que ver, la distancia exacta para un televisor es 7 veces el diámetro oblicuo de un televisor. Ejemplo, perdón, si medidas tu televisor en forma oblicua y esta distancia lo multiplicas por 7, es la distancia exacta para la televisión y con correctores. Doctor, ¿y en el caso del monitor? Al que representa el monitor, justamente se ha incrementado este síndrome, ¿por qué? Cuando vemos el televisor tenemos una visión normal, pero cuando estamos frente al monitor nuestra convergencia se incrementa, nuestra curiosidad por ver las cosas más pequeñas se aumenta y por eso se dice que de aquí al 2010 se va a incrementar el 30% la cantidad de miopes. Doctor, ¿cuál es la consecuencia de estar expuesto mucho tiempo en el monitor? O sea, para que las personas puedan entender, ¿qué consecuencias? Yo tengo a mi hijo que para en el internet porque para jugando, para en el... O las mismas tareas también. O sea, ¿qué consecuencias nos trae con un niño expuesto en el monitor? Cansancio, fatiga, ojo rojo, lagrimeo, dolor de cabeza, malestar, desidia, el niño se torna irritable, por eso lo ideal es que tanto entre computador como televisión, máximo dos horas al día. ¿Y tienen los mismos daños el monitor y el televisor? Más dañino es el monitor. ¿Por qué más dañino? Por lo que decía, porque está más cerca, tiene que tener mayor convergencia, es decir, estás miopizando tus ojos. Antiguamente en la edad media una persona no era tan miope, a partir de los 25 años más o menos usaban anteojos. Ahora cada vez es más temprano, se puede decir que está incrementando la miopía. Y peor todavía, si es un monitor de baja resolución. O sea, hay que hacer un esfuerzo para tener un buen monitor para de esa manera tenerlo. Una persona que para pegada todo el día en internet, ya sea por trabajo o de repente por las mismas tareas, ¿no? En casa de los pequeños de la casa, ¿qué tiempo ya deberían usar lentes? O ni bien están en el monitor, deberían usar lentes. No, el uso de lentes per se, eso es algo innato, algo necesario. Apenas tenga molestias, debe acudir a su oftalmólogo para verificar si tiene problemas de miopía, hipermetropía o astigmatismo. Si lo es así, tiene que usar sus anteojos para estar más tranquilo y menos molestias. Y una persona de repente no tiene, por ejemplo en mi caso yo no tengo fastidia en la vista, pero sé que voy a estar todo el día con el monitor y para poder prevenir, ¿uno puede usar anteojos? Sí, justamente, anteojos con protección PV y ultravioleta. ¿Y dónde se pueden conseguir? ¿Cómo uno los usa? Lo que pasa es que normalmente las personas pensamos que los anteojos son para las personas que tienen una dolencia de escasa visión, problemas de cansancio. ¿Cualquier persona puede utilizar un lente? No solamente que puede, debe usar. ¿Es recomendable? Sí, sí. Sobre todo cuando vamos a la playa, debemos usar un anteojo protector, pero que tenga una protección de 400, es una, es un PV, protección ultravioleta. De esa manera, no solamente un anteojo oscuro, al contrario, es un anteojo oscuro es peor, porque como se oscurece, oscurece un poco, entonces la pupila agranda, entra más luz, nos da más daño. Lo ideal es que tenga PV, o sea, protección ultravioleta, y ese anteojo, y te ayuda a ver dos cosas, tanto para el sol como para la computadora. ¿En cualquier óptica se puede conseguir? Sí. O sea, es lo más importante para tener, o sea, no es tanto al poner un filtro o un protector de pantalla, lo más importante es que tengas tu protector en tus propios anteojos, tus espejuelos, y una pantalla de buena resolución. Doctor, las personas que nos están viendo, nunca habían visto este tema de la prevención, del tema de la vista, y como siempre las personas decimos, no, lentes para las que tengan problemas en miopía y todo ese tema, pero ahora estamos viendo que realmente estar después de un monitor tiene una consecuencia, y antes de eso, tener un lente apropiado para evitar estos tres rayos que malogran la parte de la vista. Doctor, ¿cada cuánto tiempo debemos llevar a nuestros hijos a hacer un chequeo de cómo va el tema de la visión de nuestros hijos? El examen recomendado es anual. En ese examen se va a ver si tiene problemas refractivos, o sea, si tiene miopía, si está incrementándose o no, ver si hay problemas de ojo seco, cómo está su córnea, cómo está la... Lo más importante es explicarle al niño por qué, por qué no ve bien, porque la miopía se va incrementando poco a poco. Doctor, y en el caso de las personas que quieren saber, ¿este chequeo en qué cosa? Porque muchas personas siempre nos hacemos un chequeo general de qué es lo que es, cómo está nuestra... el caso del sistema de estómago, unas cosas así, pero nunca le damos la importancia a la visión. O sea, ¿cómo es el examen en el tema de la visión? Es una excelente pregunta mía. Ustedes cuando vean donde su estómago deben exigir lo básico. Agudeza visual. Les atribuyen un ojo y el otro ojo y deben tener 20-20. Si no es así, tienen que pedirle la vista para ver qué cosas tienen y darle su receta para sus anteojos. En segundo lugar, tienen que ver cómo está su película lagrimal, si no tiene ojo seco, ¿no? Ver cómo está su conducto lagrimal, si no obstrucción, no obstrucción. En tercer lugar, ver si hay glaucoma, si hay catarata, hacer el despistaje de glaucoma, despistaje de fondo o de ojo. Todo ese examen es el examen básico oftalmológico, fundamental. Y un examen oftalmológico no debe durar menos de 15 minutos. Eso es recomendado por la OPS y la OMS. ¿Cuánto tiempo demora el dato diagnóstico de todo un resultado de diagnóstico que estamos pidiendo para la visión? Ah, justamente, como les digo, en esos 15 minutos, el oftalmólogo está capacitado para hacer un diagnóstico, por ende, tratamiento. En el momento, entonces, te dan el resultado. Sí. Le dicen si uno puede y debe usar anteojos. Exacto, en el momento uno está en capacidad de decirle si necesita, ¿no? Y otra cosa, si nosotros examinamos y el paciente mejora su visión con los anteojos, solucionado. Pero si el paciente no ve bien ni con los anteojos, ahí tenemos que ver, algo está pasando. Es un problema de glaucoma, un problema de retina, un problema de catarata, alguna patología. Algo está pasando, entonces, estar atentos con eso. Así es, qué importante es esto. Y muchas personas pensamos que son un chequeo del organismo, si no, perdemos lo más importante que es la visión, doctor. Claro, y ahí también muchas personas dicen, no, yo, es la típica, dice, doctor, vengo por una medida de vista nomás. No, no solamente es medida de vista. Lo importante es, la medida es bien simple, bien fácil. Es el desvistaje. Es unos anteojos. El desvistaje, a ver cómo está. Y sobre todo, si son diabéticos, hipertensos, si tienen raza negra, si no tienen familiares con glaucoma. Entonces, todo eso va con, conlleva para que vaya un diagnóstico diferente. Doctor, las personas que nos están viendo dicen, queremos hacernos un diagnóstico, porque siempre nos han consejado hacer un diagnóstico de otras cosas, menos de la visión. ¿Dónde podemos ubicarnos? Nosotros, la clínica de ojos está ubicada frente a la Municipalidad de Los Olivos. En la Villa Carlos Izaguirre, 752. Creo que la mejor referencia es, frente a la Municipalidad de Los Olivos, su clínica de ojos. La clínica de ojos, oftalmiclase, ¿no? Así es. Oftalmiclase, oftalmiclase, así que no se olviden la clínica de ojos, con el doctor Edgar Hidalgo, pero también, doctor, felicitarlo, porque su primer programa ha sido este día sábado, ¿ya? Ah, bueno, yo creo que ha sido con elecciones, preelecciones. Preelecciones. Y qué importante, en ningún otro medio he visto un programa netamente de la visión. No, sí, justamente yo creo que Alfa Televisión va a dar el hito en la televisión peruana, que es el primer programa de salud visual. Nos estamos orgullosos de ello y que bien que ha salido bien, estamos para servirlos y ayudarlos. Doctor, los horarios, los personales para que se puedan enganchar todos los sábados. ¿De qué hora quiere hacer el programa? Ah, hoy quedan invitados a partir de ahora hasta que la salud nos dé. Todos los sábados a la una de la tarde por Alfa Televisión, su mejor opción. Ok, ya lo tienen, el doctor Edgar Hidalgo, como siempre, con sus cherries. Y ya saben, lo importante no solamente es que el cuerpo esté sano, sino que la visión. Sin la visión no tenemos nada, doctor. Así es, y de las recomendaciones que le puedo dar de repente es lo siguiente. Para evitar el signo de monitor, tener un monitor de buena resolución. Que esté a la altura, la pantalla superior esté a la altura del ojo. Que esté a 50 centímetros. Un buen sillón, si es posible sillón ergonómico. Una buena posición. Hacer una pausa de 10 minutos cada hora. Parpadear cada 10 minutos. Sí, porque hay gente que se queda pegada, ¿no? 5 horas seguidas, inclusive a veces no parpadea. La iluminación debe ser indirecta. No está frente a la ventana, ni atrás de la ventana. Que la iluminación debe ser no con un fluorescente, sino mínimo dos fluorescentes. Porque la luz, el fluorescente da un parpadeo intermitente. Que por eso que debe ser dos. Para que haya una iluminación normal. Y cuando se queme un fluorescente, hay que cambiar los dos para que la luz siempre se vea igual. Ok, doctor. Hemos tenido entonces la visita del doctor Edgar Hidalgo, como siempre, con estos tips de la nación. Que es muy importante, doctor Hidalgo. Gracias por su visita nuevamente en el programa. Gracias, doctor. Ok, entonces nos vamos al corte comercial y a la toma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!